Esta es tu grada.com Para Mateo, fuera Vuelve el fútbol aquí en la Ciudad Deportiva de Almilla La busca Sergio Peña, dentro del área Sergio Peña Sigue Sergio Peña, la puede poner Sergio Peña El balón, gol Gol, gol, gol de Mateo Gol Del Granada Balón en profundidad para Sergio Peña Puede colgar la Javi Pérez, Javi Pérez en la cuelga El balón que buscaba la cabeza de Willy Ese esférico que no sale, remata Willy ¡El remate! Gol Gol, 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 gol de la Extremadura Gol de Boateng Gol de Boateng que no lo celebra Era una duda que teníamos Sale Falco ante la presión de Suleiman De nuevo para Aitor Aitor la puede perder, recupera Fobi Fobi deja para Mateo Cuidado del Granada que ha robado un buen balón El balón para Sergio Peña Puede disparar Sergio Peña Abre la para incorporación de Alimay La pone Alimay Que para donde Toni dobla Fobi ante la presión de nuevo de un futbolista extremeño Más concretamente de Javi Pérez Que ya ha vuelto a banda izquierda El balón que lo tiene Sergio Peña Sergio Peña corta un largo para Fobi Fobi la puede colgar el balón de Fobi El segundo palo Gol Gol, 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 gol Gol del Granada Se vuelve a adelantar el Granada Si no me equivoco Si no me equivoco ha sido Alimay El que incorporaba al segundo palo Una nueva acción de estrategia a favor de la Extremadura La va a poner en juego Pierre Allá la cuelga al número 8 La cuelga al esférico al primer palo La buscaba Paul Vallestet El balón, fuera Sergio Peña abre el nuevo para Powell Cuidado la puede recuperar Bruno Con mucho espacio Bruno Sigue Bruno Puede probar fortuna Bruno Retrasa muy bien Powell El balón que cuida para Pierre, Pierre Gol Gol, 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 gol Gol del Extremadura Que el balón perdió Powell Se equivocó Powell en la salida de balón Recuperó Bruno Sin embargo replegó bien el Granada Le volvió a Bruno de tacón El balón de nuevo para Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez para Bruno Se intenta marchar Bruno El balón que queda para Fall Rebotado Fall le abre de nuevo para banda izquierda Para Javi Pérez Sigue el número 10 Caracolea Javi Pérez Toca en corto para Pierre Muy activo Pierre Puede probar fortuna Dispara Pierre Fuera Ya esperando la autorización de Juan Antonio Campos Salinas Ya la va a colgar Pierre La cuelga al primer palo El remate Fuera Cuidado que ese balón lo ha recuperado La Extremadura puede salir a contra Pierre Pierre toca para Bruno Bruno muy solo por banda derecha Bruno ante Powell Sigue Bruno Sigue Bruno dentro del área La colgada Bruno El balón que queda Gol 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 de Javi Pérez Se lleva Vensa el escudo Javi Pérez Le ha dado la vuelta a la Extremadura El futbolista Nazari Para ponerse balón en juego El balón colgado El segundo palo Despeja de puño Despeja de puño Tony dobla El balón que queda para Miguel Cobo Vuelve a robar el Extremadura El balón de Fall Fall la pone en profundidad para Willy Willy ante Ismael Sigue Willy Evita que salga ese balón por línea de fondo La puede colgar Willy Sigue Willy La cuelga a Willy El primer palo El balón que queda Se paseó por la línea de gol El balón que tropieza Balón en banda De nuevo para el Granada Avanzando como dirían los americanos Yarda El conjunto granadino Que contrasa que de banda consecutiva Final 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 del partido En la ciudad deportiva de Armilla Esta es tu grada punto com Don